qué rollo vales aquí andamos corriendo con el tío pero la neta que es lento el tío no manches eh tío apúrese apúrese tío ya me cansé vale pues sí tío pero pues ya flaco ya la rebasó el flaco ya se fue no tío usted es bien lento y eso que me dijo no me ha salido pinche víboras ya casi bien me mordió el pinche huarache no tío pero usted está macizo no me deja también correr no tío vámonos pero todavía le faltan tres vueltas no entonces que ahí tengo un short tío lo quiere trae mis botas del toque corre ok ahorita voy para no entrarme pero vamos a seguir corriendo si corre vale ok ahorita vamos a seguir corriendo si corre pues traeme las pinche botas ahí están mi troque que ahorita vamos a frearme si tío que pasó blanco eh güey porque duro un chingo cabrón me hacen las pinche víboras ya vale pinche pinche huarache me lo quitaba voy a poner las pinche botas estas mira para eh tío con eso se pueden correr tío eh no pues cabrón con eso me pico una pinche víboras me agarro el pinche huarache la víboras me va a morder casi el pinche huarache de adelante vale si güey pero le digo que se puede caer con las botas nooo las pinche botas no no yo no corro el pinche huarache vale porque casi me pegaba una pinche casi me mordé la pinche víboras me agarro el pinche huarache ahí abajo vale pues si tío pues si tío y no ese pinche calzón largo que tú me petaste bueno tame de chiquito el cabrón a mi que hace un ruto ponerme pinche calzón de las que tú das pinche calzón largo vale así es más ágil tío ¿eh? uno de esos tío o uno de esos tío más ágil nooo me pias dije al güero que me pinche choo mira que me puso un pinche nocito se me cae bien 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 apretado mis huaraches que hay aquí los dejo mis huaraches mira no yo los veo o llevarlos al pinche troquis que eres vale y si ya puede correr tío si si corro no este pinche huarache me pinche beboras mi socorro casi me mordé pinche huarache güero pendejo casi me mordé no y si hay víboras aquí güey si hay víboras vale hay un chingo de conejo y víboras unos huaraches ahí güey ya no me los dejes ahí vale me los van a robar pinche huaraches cabrón pinche huaraches pinche huaraches pinche huaraches escóndelos güey escóndelos los pinche huaraches están caros vale no no yo me los voy a cargar aquí espérate cabrón pasa al pinche gente y me roba mis huaraches yo están re caros vale mis huaraches cabrón le vamos a dar ventaja al tío para que tío vamos a dar ventaja a usted tío unos dos minutos de ventaja tío no vente tú conmigo vale cabrón como yo solo voy para allá ventaja tío para que los miramos al mismo tiempo vente flaco vente como voy yo solo besaste a pinche beboras para que me ibas a matarla vente tú güey no no corre nada ándale vente chihuaro cabrón vente conmigo ve güey pero corriente primero tío yo quiero espero este tío no corre nada a los dos minutos güey y vamos a empezar a correr eh córrele güey entonces voy a cansar de volar y güey se perió el tío ya anda se ve de la brecha el güey tío que van haciendo las plantas tío me perdí por la pinche brecha me perdí por la pinche brecha vale eso no es la brecha es güey voy a ver algo es por acá tío esta brecha por acá mete por aquí por este lado no cabrón me perdon me perdon me perdon no le importaba por aquí se puede meter uno güey por aquí era por aquí se puede meter yo creo por aquí se metió por aquí se metió cabrón me perdon el pinche guarache allí en el pinche maturras no le encontraba mi guarache vale cabrón cabrón vamos que busque el pinche guarache no le encontraba el pinche maturras yo me perdí el guarache y te doy pinche guarache y me perdon el guarache ya no mas hay que dar una vuelta no ya vámonos ya vámonos ya no cansado no ya vámonos ya vale me dió pinche 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 vuelta y vuelta que están corriendo como loco vale me dió 3 voltes me trae pinche pitaches son buenos para cuando uno corre los pitaches vale va a correr la troca tío no no cabrón ya te estoy por pinche curar con tres vale hazme pinche pinche esas madres de pitaches para comérmelos con agua porque uno hace ejercicio debe comer unos pitaches los pitaches son buenos aquí tengo un cacote yo traigo una bolsa de pitaches no 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 yo no quiero cacahuate yo quiero pitaches este cacahuate tiene un parado pinche cacahuate hasta delicado es tío cabrón le dije al burgo compre una pinche bolsa de pitaches le dije lleve a su puerta que vayamos a correr para comer pitaches y este cabrón los dejó de pinche troque los cacahuates tienen proteína tío el placo se lo quería comer pero yo le dije no yo me traigo cacahuate no te viene pinche troque es bien angusto todo se come el cabrón el otro compre unos pinches unos pinches duritos y se los trago todos el cabrón la pura bolsa de maydran toda la ambra una cingada completa unos pinges unos duritos y lo ches de chile y este se los angustia por la pinche bolsa de ambira ahí nomás el pinche troque no pues usted me invitó tu lo sagaraste el placo en ese pendejo tu lo sagrarte de allí vale creo que usted si puede agarrar uno o dos uno pues no todo la pinche bolsa directivo la una una ya bien rápida no pinche esta bien está bien flaca esta blaca igual que pinche es un placo pero a la doña le pasó bien pero antes yo creo que no estaba así antes tío yo creo que antes estaba más gordita yo creo a lo mejor me adelgazó tío echele más ganas a usted tío cabrón pero tengo un poquito corriendo se me traen chinga corriendo vale hace falta que me quieran llevar al pinche Ignacio se cansa luego lejos tío cabrón di como 5 vueltas y me perdí me perdí a los pinches matorrales allá y con otra pinche brecha me metí vale para otro vamos a correr los dobles tío pero bajo un poquito y están los pinches pistachos tú güero para también estar comiendo y corriendo los pinches pistachos para que te den energía pinches pistachos como chingados que la energía es uno vale los pistachos dan energía porque esa más te da como que te da toques en el cuerpo para que corras más recio pero ahorita no los comemos tío si ahorita se comen sus pinches tío oh ya ya no ya me corrí como 6 vueltas güero pero pinche flaco cabrón corres como pinche venado cabrón puras pinches patas te ven que pasar a tu lado de mi por a lo que venimos tío tío vaya con el vuelo tío para que haga más ejercicio no de mierda deja el compañero para que haga más ejercicio tío para que haga más ejercicio tío yo lo espero aquí tío en la banca tío espérate ahí en la banca vale espérate ya son pisos patas güero a ver sigue siguele tío ya me cansé vale pinche patas te vas a tomar un poquito alto también de clas álcelas tío álcelas más qué? álcelos los pies más tío no me canso más tío no pues el chiste tío que que hay más ejercicio tío hasta la troca tío está de pinche lado suba a la colima tío que está arriba mira vamos tío tío mira ya la regresa el güero el pinche güero está flaco vale y tiene la mochila ahí tío el güero está pobre vale todo me haven llaled el fuente más acompañado muito Woodro el calcio at esqueci el pacífico no, 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 no pero lo sé vale